Hola, soy Andrés Tamayo, promotor de lectura de Confenalco y les quiero presentar un libro. Nuria Amad, reconocida narradora española, nos presenta el libro Juan Rulfo, El Arte del Silencio, donde se plantea todo un análisis detallado de la obra de ese escritor mexicano, especialmente de los cuentos El Llano en Llamas y Pedro Paramo, historias que plasman un mundo en torno a la soledad y a la muerte. En este sentido, en cada uno de los capítulos se puede apreciar cómo Juan Rulfo se puede considerar un hijo de la violencia. Debido a la influencia de la Guerra Cristera, ocurría en México entre 1926 y 1929. Vale mencionar que Rulfo se le atribuye a ser un escritor cuyo carácter, sensibilidad e inteligencia quedan afectados por el drama de la violencia. La muerte del padre, cuando Juan Rulfo tiene seis años cumplidos, y la muerte de la madre, tres años después, marcará para siempre la vida del hombre y el escritor. La obra rulfiana, toda ella, está inmersa en este negro vacío de la ausencia. El escritor nace de la noche nefasta del asesinato del padre. La muerte como sueño iniciador de escritura. El sueño como asesino involuntario de la vida. La mirada del escritor aparece en esta primera visión terrible de la infancia. Una mirada que permite la mentira de las cosas. Para no creer en la muerte del padre, el escritor tiene que inventarla, contar la mentira cien veces, silenciarla, disfrazarla. Este y otros títulos de Nuria Mad los encuentras disponibles para prestar en la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia. Gracias por ver el video.